A ese disco se llama Como un Lobo Señores, primer disco, Neolobos Audiéndole a la ruta ¡Sí! ¡Y el cedito de 543! ¡Oye, señorito! ¡Neolobos! ¡Neolobos! Voy a dudar Que sangre de mi corazón Voy a dudar Que nada de su valor Y no lloran a por ella Sobre su suspensión No miraré a la luna Como un hombre enfermo de un hombre ¡Yay, ay, ay! ¡Es el corazón! No seguiré Yo muriendo pues me dejo No olvidaré Se quema de tu fallo Te diré a las estrellas Que estoy rompiendo Alumbra mi camino Para poder olvidar tu amor Y el único ¡Neolobos! ¡No! 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 Se quiere A cantar la luna Porque sé Que tanto salve el sol Y no habrá Ejimis que es la luna Seguire y 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